En más información, el jefe del Centro Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, Abad Calderón, dio a conocer que para este jueves está pronosticada la llegada del sistema frontal número 16, con un marcado descenso en el termómetro. Para el jueves, la temperatura descenderá a los 2 grados en las mínimas, con cielo mayormente nublado, con un clima muy frío durante las primeras horas de la mañana y temperaturas templadas hacia las horas de la tarde. Hizo un llamado a la población a tapar ventanas con hule o periódico, además de abrigar de forma adecuada a niños y adultos mayores al exterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien participe en una encuesta de Morena debe aceptar los resultados, esto luego de que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, desconociera el triunfo como virtual candidato del partido a la gubernatura de Coahuila, al senador Armando Guadiana. Explicó quedar fuera de la discusión y respetar los resultados de la encuesta que realizó el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, dijo que el estatuto de todos los partidos es guiarse con las encuestas para elegir candidatos. Por otra parte, los trabajos de consulta entre la militancia del Partido Revolucional Institucional en relación a la posibilidad de una alianza con Acción Nacional y Revolución Democrática continúan en los diferentes municipios de Coahuila buscando la mejor decisión para encarar el siguiente proceso electoral. Rodrigo Fuentes, quien es presidente del PRI en la entidad, dijo que aunque los trabajos tienen un avance considerable, deberán esperar a escuchar la voz de todos los militantes para poder tomar una decisión sobre esta alianza en busca de la gobernatura. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la relación entre los gobiernos tanto de México como de Perú está en pausa luego de que su homólogo peruano, Pedro Castillo, fue destituido del cargo y detenido el miércoles pasado. En su conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que para su gobierno, Pedro Castillo sigue siendo presidente de Perú. Aseguró que no se van a romper relaciones ni se retirará al embajador mexicano en Perú. Aclaró también que actualmente México no se puede fijar una postura definitiva porque no hay normalidad política en Perú. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México ya suman seis semanas de incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, destacó que el contagio es lento en comparación con las cuarta y quinta ola. Resaltó que no se impondrá ninguna medida obligatoria ante el aumento de contagios porque medidas que se imponen no son útiles. En México se han identificado cinco casos de la variante de COVID-19, conocida en redes sociales como la variante pesadilla o pesadilla del infierno, la cual mantiene en alerta a Hong Kong. Y la Fiscalía de Guerrero le sigue la pista al líder de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana, José Alfredo Hortado, alias El Fresa, quien hasta hace unas semanas descansaba en camas de oro en sus casas de San Miguel, esto en Guerrero, y antes de escapar del municipio. Sus guardias exhiben su estilo de vida de virrey, prácticamente, de esta comunidad de Tierra Caliente, desde donde logró controlar su organización. La casa cuenta con alberca, cocina, sala, comedor, cuartos de juego y seis habitaciones, cada una con baño completo y en algunas hasta con sauna incluido.